El gabinete de la Municipalidad Capitalina se reunió en Villa Angelina y escuchó el pedido de los vecinos. Fue una reunión de gabinete participativa con todos los vecinos del barrio, de manera posterior a un relevamiento participativo en el barrio, en Villa Angelina, en ampliación y también en el barrio Parodi, con lo cual nosotros llegamos con las carpetas listas para ver qué falta en el barrio, qué necesidades hay puntualizadas, porque el relevamiento se hizo de manera participativa. Y lo que hacemos en esta reunión justamente es con los propios vecinos y todo el equipo de gobierno de la ciudad de San Miguel de Tucumán es escuchar las necesidades, las inquietudes y las propuestas que traigan los vecinos y hacer responsabilidades y responsables frente a cada pedido. Y de esa manera los funcionarios aprendemos a partir de los vecinos que viven, conocen y saben la realidad de cada barrio de nuestra ciudad. Nosotros identificamos el barrio y salimos con todo el equipo. Primero establecemos toda una planimetría, definimos los límites del barrio a intervenir, o los barrios a donde se va a acercar la intendenta con su gabinete. Y a partir de ahí hacemos un relevamiento real y concreto sobre todo lo que significa la problemática del uso de los espacios públicos. Es muy importante para todos porque cada vecino puede explayar sus necesidades y dar sus opiniones. Y quién más que el vecino, que es el que sabe cuáles son las necesidades que tenemos acá.